Gente canaria maravillosa En esta cámara oculta vamos a dar visibilidad al rechazo y discriminación que sufren muchas parejas cuando hay una diferencia notable de edad entre ellos. Parejas que se sienten juzgadas y de una manera más acusada si es una mujer la que presenta a un novio mucho más joven que ella. En el caso de Ellie e Iván, ella tiene casi 20 años más que él. Llevan 10 años juntos, batallando con miradas de desaprobación, comentarios desafortunados y con una sociedad que los mira como si su relación no fuese por amor, sino por otro tipo de intereses. Basándonos en su historia, vamos a elaborar el guión de nuestra cámara oculta. En la situación que planteamos, una madre presenta a su hija a su nuevo novio, 20 años más joven que ella. La hija no aprueba esta relación ya que piensa que el novio de su madre está con ella por su dinero. Para ella, no es posible que un hombre más joven pueda enamorarse de su madre. Estos papeles estarán interpretados por actores. Soy Rosina, soy actriz y vengo a interpretar a una mujer que está muy enamorada de un hombre que es mucho más joven que ella. Soy sobo, soy actor y voy a interpretar al novio de ella. Soy Sandra, soy actriz y voy a interpretar a una hija que no acepta que su madre tenga un novio más joven que ella. ¿Qué harán las personas que presencien esta situación? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Nuestras actrices se encuentran sentadas en esta cafetería que hoy colabora con nuestro programa. Muy cerca de la escena, escondidos de los clientes de la cafetería, están nuestros compañeros ocultos en un improvisado control de realización. A partir de hoy, se incorpora al equipo de cámaras ocultas el periodista canario Jorge Moreno, quien se sentará en la mesa de control para buscar y encontrar a las personas maravillosas de nuestras islas. Nuestras actrices empiezan su escena. La hija ha llegado desde Madrid. Hace mucho que no se ven, pero además de por este reencuentro, hoy es un día muy especial porque por fin va a conocer a la nueva pareja de su madre que la hace tan feliz. La madre está muy enamorada y parece que su hija también comparte su felicidad. No pensé que fuera para tanto. Es que somos, nos gustan las mismas cosas, somos exactamente iguales, compartimos música, le encanta leer, a mí también. Bueno, la verdad que feliz, Laura, estoy feliz, de verdad. También llevamos ya más de un año juntos y queremos dar un pasito. Queremos un pasito más adelante. ¿Qué pasito? Que queremos casarnos. Yo ya me lo imaginaba. Yo me lo imaginaba, pero quería escucharlo. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿De verdad? Claro, me parece maravilloso. ¿De verdad? Claro. ¿En serio? Claro que sí. Es que quiero que seas mi madrina, además. Hasta ahora todo fluye de manera normal. La hija está encantada con la felicidad y el amor que siente a su madre. Pero todo esto va a cambiar en cuanto conozca a su novio, 20 años más joven que ella. El actor que hace de novio aparece en la escena. La cara de la hija cambia cuando conoce al novio de su madre. Parece que hay algo que no le termina de encajar. Voy a pedir un café. ¿Queréis algo? No, no. No, no, gracias. El novio hace marcha y la hija comenta los puntos que no le gustan de él. ¿Este es tu novio? Sí, claro, Laura. ¿Claro que es mi novio? ¿De dónde lo has sacado? ¿Un parque de bolas? ¿Pero por qué me dices eso, Laura? Mamá, por Dios, que puede ser tu hijo. Ay, Laura, por Dios. Te saca, yo no sé cuánto, es que puede ser más bien mi novio, no tú. ¿Cuántos años te saca? Puede ser mi novio, no el tuyo. Laura, da igual, da igual. ¿Da igual? Llevamos más de un año juntos. ¿Y qué? Y convivimos juntos desde hace un año. En esta mesa cercana, esta pareja se queda pendiente de la conversación de las actrices. ¿Cómo se va a fijar ese hombre en ti? ¿Sabes lo que quieres? ¿Los papeles o algo? ¿Los papeles? Pero si trabaja conmigo, Laura. Como toda la gente de fuera que viene aquí. Pero si trabaja conmigo. Si trabaja aquí. Trabaja aquí. ¿Qué importa? Mamá, para mí es imposible que se haya fijado en una vieja ya como tú, mamá. Es imposible que se haya fijado en una vieja como tú. Ay, Laura, por Dios. ¿Cómo puedes...? ¿Pero cómo me puedes decir eso? ¿No te da vergüenza? Fíjense en la cara que pone la chica de la mesa de al lado al escuchar a la hija. ¿Vergüenza? ¿Pero cómo me dices eso? Pero que puede ser tu hijo. Que puede ser tu hijo. ¿No lo ves? La hija no aprueba la relación porque el novio es más joven. Veamos qué ocurre cuando el novio vuelva a la escena. Qué bien que por fin nos conocemos. Sí. No he hablado mucho de ti. Sí, ¿verdad? Pues a mí la verdad es que no me ha hablado mucho de ti. ¿Dónde os conociste? En el trabajo. La tenía fichada, ¿no? ¿Qué te voy a contar yo de tu madre? ¿Sabes? Tan especial. No puedes decir eso, ¿verdad? La quiero, nos queremos. Me ha cambiado la vida. Pero la hija no se cree el discurso de amor del novio y le contesta de forma brusca. Mira, yo lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero tú a mi madre la engañarás, pero a mí no. Como que no me creo yo que te hayas enamorado de ella. Que tú vas a por otras cosas. Tú tienes unas segundas intenciones. Tú seguro que tienes segundas intenciones. A mí no me engañas. ¿Cómo te vas a enamorar de ella? Si te dobla la edad. Solo te puedo decir que es el amor de mi vida. Que, ¿sabes? Me ha cambiado la vida, como te dije antes. La quiero. Me gusta. Sí, claro. Y te vas con una vieja. Las caras de la chica de al lado son un poema. ¿Se atreverá a intervenir? Como si los chicos de tu edad no se pudieran ir con una chica más joven. Nosotros pedimos a la hija que dé un timatum a la madre. Yo lo siento mucho, pero yo esto no lo acepto. Y, desde luego, si quieres estar conmigo, si quieres seguir teniendo relación conmigo, con él no vas a estar. Mira, sabes que no te reconozco. Y si quieres que sigamos teniendo la relación que hemos tenido siempre, o él o yo. Ay, Laura, por Dios. De verdad, es que estoy poniéndome hasta mala. Me voy a ir al baño. No me digas eso, Laura, por favor. Yo no la quiero. Me estoy poniendo hasta mala, voy al baño. De verdad, Laura, chica. Sí. Que sabes que eres muy importante para mí, Laura. Sí, sí, sí. Por Dios. No, chica, por Dios. Cuando la hija se marcha, la madre se derrumba. No esperaba esta reacción. Lo siento, porque a lo mejor tú y yo no tenemos que estar juntos. No, no digas eso. No digas eso. Y fíjense en lo que ocurre a continuación. La chica de la mesa de al lado, que había estado muy pendiente, se levanta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene una cosa familiar. Pero, es que no entendí la chica de la chica. ¿Ya es mi hija? Su hija. ¿Y la trata de esa manera? No quiero parecer intrometida, pero me parece muy fuerte la actitud de la chica, me disculpa, pero es que la actitud de una hija me parece, de verdad, me parece más bien como una falta de respeto. Me dijo que va la primera vez con mi esposa a comer algo aquí, el espectáculo que está dando la amiga. ¿Sabes qué pasa? Mi hija es mi única hija y hoy acaba de venir de Madrid porque está estudiando, está trabajando y también sigue estudiando. Y le quería presentar a mi novio y estoy feliz y no, no, nada. Y si usted es feliz con él, no debería ella intrometerse en nada, porque primero va su felicidad antes que todo lo demás. Y lo que acaba de hacer la chica, se lo digo, o sea, el postre. Me acaba de comer un mousse de limón y me es el mousse de limón más amargo que yo no he comido todo. Totalmente, se está anotado. Y si tiene razón ella, y si tiene razón ella, a lo mejor le estoy haciendo pasar a él. No, 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 es que si usted está enamorada de él, ella no tiene por qué meterse en eso, porque es su felicidad primero. Y ella tiene que respetarlo a usted si es su madre. Veamos qué ocurre cuando la hija vuelva a la escena. Si yo sé esto, me quedo en Madrid. Laura, por Dios. ¿Te puedes ir? Que estoy con mi madre, por favor. Laura, chica. Mira, perdona. La chica de la mesa de al lado no se queda callada. Vete. Perdona. Vete. Ey, que él no se va a ir, porque él es la pareja de ella. Y si no te gusta, lamentablemente, aquí la que sobra eres tú. Tú. Porque, fíjate, me vine a comer un postre con mi esposo y el postre más amargo que me he comido en toda mi vida. Y si no te gusta, lo siento, porque primero está la felicidad de tu madre que la tuya. Pero es mi madre y tengo que defenderla. Pero defenderla de qué, niña, tú no estás viendo que tiene un año y medio junto con él. Y es la mujer feliz y se va a casar. Pero es que es la edad que tiene 20 años menos que la va a engañar. Pero es que, niña, nosotros estamos casados y él me lleva 30 años a mí. 30 años. Y yo nunca en mi vida he sido más feliz que al lado de este señor. Casado, casado legalmente delante de Dios. Qué guay. Qué bueno. 30 años. Estamos en el siglo XXI, en el año 2023. Mi madre de 80 años. Actualízate. 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 Reseteate. De 80 años mi madre va con un viejito por la Rambla que le lleva años también y le acompaña. Y todos estamos felices. La gente se para y se saca fotos con ella. Amiga, hay que evolucionar. Hay que evolucionar. Yo no me quiero meter, no es un problema nuestro, pero tienes que respetar el entorno y el espacio de los demás también. Y el amigo, merece el respeto. Y tu madre, como dice mi esposa, merece todo el respeto porque tienes que mostrar tu amor realmente. Es que la quieres tanto. A mí me enseñaron que el que ama no lastima. El que ama no lastima. Y las lágrimas que acaba de votar la señora. Es que... Pero es que lo normal es que esté un hombre con una mujer menor que él, no al revés. Si yo la quiero. Pero ¿quién te dijo aquí que ella tiene que estar con un hombre mayor que ella? Pero es que es así. Pero ¿dónde? ¿Dónde lo dice? Siempre ha sido así. Pero siempre, pero ¿dónde lo dice? Explícame en qué parte lo dice. ¿En dónde? ¿Hay una ley que lo diga? Señora, ¿usted es feliz con él? Con locura. Con locura. Eso es todo lo que vale. Su felicidad, niña. Su felicidad es lo más importante. Actualízate. Año 2023. Siglo XXI. ¿Ok? Todo se actualiza. Y si tú te quedas pegada en el pasado, imagínate, ¿cuándo serás feliz tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo llega un hombre de qué edad? No ha dudado en intervenir cuando ha visto lo mal que lo estaba pasando esta pareja, juzgada por su diferencia de edad. Se ha sentido identificada y ha saltado como lo que es una persona maravillosa. Y salimos para decírselo. Es usted una persona maravillosa. 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 Y pues es muy fuerte. La falta de respeto, la actitud, la diferencia de edad es... no... o sea, en mi sentido no entra. Porque mi esposo y yo tenemos una diferencia de edad y la verdad es que somos muy felices nosotros. Has dicho una cosa tan bonita. Nosotros estamos dentro. Somos el programa Gente Maravillosa de la televisión canaria. Y nosotros estábamos dentro viendo todo y estábamos... Bueno, no sabes la de gritos que hemos dado cuando has dicho cosas como... ¡Actualízate! Estamos en el 2023. Es que es así. Hombre, el tema de la diferencia de edad a estas alturas es como muy retrogrado ya de que empiecen con el tema de que... Es que el hombre tiene que ser mayor, la chica menor, no. O sea, que mientras uno sea feliz, la edad es solo un número. ¿Dónde está tu esposo que se ha ido? Venga usted para acá. Bueno. Sí, yo afortunadamente soy el esposo de esta princesa. A mí me encanta eso, ¿no? Que ustedes han intentado convencerle con el ejemplo, ¿no? Tranquilizándole diciendo, mira, nosotros les enseñaste a los dos niños que tienes guapísimos. Al final, ¿no? La edad es un número... Y sube, y sube, y sigue subiendo, y nada va a cambiar. Claro. Y lo importante es lo que se sienta aquí. La afinidad. Como uno se sienta. La compatibilidad espiritual, la buena nota de comunicarse, porque el mundo cambió, tenemos que cambiar. Esta es una manera de cambiar esas mentalidades que sí existen en la vida real. Sí, yo creo que al final lo importante aquí es que hay que creer en el amor, como ellos, que al final sois un ejemplo de eso. Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Que tienes una mujer espectacular. Como tú dices, como es el programa, una persona maravillosa. Gente maravillosa. Y se lo tenemos que decir, ¿no? Sí, totalmente. Vamos a decírselo. Vamos a decírselo. Con tu ayuda, ¿se lo decimos a ella? ¿Qué es? Una persona maravillosa. Gente canaria maravillosa.